En Gaspar Hernández, hoy le conocían la medida de coerción, pero la reenviaron. Él habla con relación al caso. Vamos a escuchar la historia que él cuenta ahora con relación a ese caso. Nuestro corresponsal, Willy Reyes, conversó con él. Miren la carita, que le miren la carita, este se la envió dos. Veamos. Damos primero gracias a Dios por este nuevo día y gracias a la prensa. Es conveniente ahí, un caso que no pudo llegar a donde iba a llegar, pero tanto que debemos tener la piedra que es la que le hizo el hoyo y se levantó. ¿Qué pasó con la audiencia entonces? La reenviaron para martes del 13, si Dios quiere. ¿Qué esperas tú que pase en la audiencia? Ah, disculpe, ya lo escuché. ¿Qué esperas que pase en la audiencia? Quiero que ellos tomen su decisión, que primero Dios y después la justicia. Es lo primero que hay. Y damos gracias a Dios por todo, una vida. ¿Te sientes arrepentido de lo ocurrido? Sí, señor, no me puso ni, pero me siento arrepentido, porque hay que decir las cosas como son, no como se dice, sino lo que pasó fue un accidente. ¿Qué puedo decir? O en defensa propia. En defensa propia, porque imagínese, eso es todo lo que puedo decir. Bueno, no es fácil. Taxi familiar, la mejor forma de usted llegar. Taxi familiar. Taxi familiar, la mejor forma de usted llegar. Taxi familiar. Automecánica, el secre, el secre onda, el que más sabe vehículo moderno, el secre onda. Es de vehículo moderno, el secre...